Los Yankees en New York, señores, dejan fuera del roster de la serie divisional de la Liga Americana a Aroldis Chapman. Gracias por estar con nosotros, reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. Les recuerdo que estamos todos los días a las 7 de la noche hora New York en vivo por nuestro canal. El relevista de los Yankees en New York, Aroldis Chapman, quedó descartado para la serie divisional de la Liga Americana tras ausentarse de un entrenamiento obligatorio, exponiéndose a una multa y al posible final de una etapa de 7 años con los bombarderos del Bronx. Pues así es, se instruía que el derecho cubano de 34 años no iba a ser incluido en el roster de 26 jugadores para la serie al mejor de 5 duelos contra los guarnelianes de Cleveland, que inicia este martes por la noche aquí en la ciudad de New York. Pues debido a su errático desempeño por problemas mecánicos durante la temporada, esas eran parte de las razones por las que se entendía que él no iba a estar en el roster. Chapman, quien no se ha acreditado a un rescate desde el 17 de mayo del presente año, debía participar de una práctica en el Yankee Stadium, pero el equipo dijo que estaba en Miami. Pues tras conversar con Chapman, el manager Aaron Boone le dijo al gerente general Brian Cashman que ordenó al lanzador permanecer alejado del club. Creo que había preguntado si iba a estar o no en el roster, dijo Boone. Bueno, sí, pues el 7 veces All Star ya había causado problemas al ya, pues ya diezmado, haber ya diezmado en el bullpen de los Yankees cuando estuvo en la lista de lesionados entre el 24 de agosto al 16 de septiembre debido a una inflación en la pierna a causa de un tatuaje. Todo el mundo recuerda, bueno, ese contenido lo tenemos acá por si a alguien le interesa saber sobre el tatuaje que se hizo a Roldi Chapman y por eso estuvo en lesión. Desgraciadamente no estuvo aquí el viernes, dijo Brian Cashman este domingo, el día de hoy. Decepciona, pero al mismo tiempo, pues no sorprende por la manera de cómo transcurrió todo en la temporada. Sorprendió inicialmente un poco, pues impacta, claro está, pero luego que el elemento de sorpresa se diluye, te pones a sumar todas las cosas y entonces no te sorprende. Así es, Cashman, quien ha formado parte de la organización de los Yankees de New York desde el año 1986, dijo que no recuerda de otro caso de que un jugador se ausentara de un entrenamiento en octubre de, o sea, que recuerda de un, pues, de un pelotero que haya hecho esto. Y pues que en octubre del año 2015, el pitcher de los Mets de New York, Matt Harvey, se perdió un entrenamiento tres días antes del primer juego del equipo en la serie divisional. El gerente general, Scott Shapiro, de ese entonces, pues declinó a formar los, por los comentarios, aunque los Yankees no descartaron que Chatman, o sea, no lo descartaron para las rondas posteriores, dejando la impresión de que vuelva al equipo. Así es. En tanto, Aaron Boone dijo que el infir de Matt Carpenter muy seguramente entraría en el roster de los Yankees de New York tras recuperarse de la fractura del pie izquierdo que sufrió el día 8 de agosto. El jardinero Andrew Benintendi está en duda tras ser operado de la fractura de un hueso en la mano derecha. El estatus del infir de DJ LaMesu es incierto, es día a día, al recuperarse de la lesión del dedo, aunque ya estuvo jugando. En el caso del revista, Clyde Holmes estará en el roster, pero no podrá lanzar en el primer juego tras haber recibido una inyección de cortisona el día 29 de septiembre para el tratamiento de una inflación en el manguito rotador derecho. En su caso, el jardinero Andrew Benintendi estará en dudas tras ser operado de la mano y el estatus del infir de DJ LaMesu es incierto, como le hemos dicho, hasta que no se recupere totalmente, aunque él ha jugado ya. Por su parte, Gary Cole será el abridor de los Yankees de New York este martes, seguido por Néstor Cortés en el segundo partido y Luis Severino en el tercero. Aaron Boone anticipa una rotación de tres lanzadores ante los guardianes de Cleveland. Así es que Harold Chapman fuera del equipo de los Yankees de New York. Gracias por estar aquí con nosotros, que Dios les bendiga.